Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales El INAI entregó los reconocimientos 100% capacitados a instituciones públicas que capacitaron a su personal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales durante este año. En la ceremonia, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, dijo que este reconocimiento destaca el compromiso de las instituciones que contribuyen, a través de la capacitación de sus servidores públicos en la construcción de una cultura fincada en la transparencia y la rendición de cuentas. Todos juntos aquí, representativamente, prohijado, impulsado y logrado crear una nueva clase, una nueva clase de funcionarios públicos que responde con eficiencia y con voluntad a la capacitación para estar al 100% frente al deber de responder a la sociedad. En ese sentido, el comisionado Rosendovgeni Monterrey Chepov, coordinador de la Comisión de Capacitación y Cultura de la Transparencia del INAI, sostuvo que los reconocimientos son una muestra significativa de tres de los elementos sustanciales en la actuación de las y los servidores públicos para la conformación de la cultura de transparencia, compromiso, esfuerzo y disposición para capacitarse en el cumplimiento de las leyes. Lo verdaderamente trascendente de estos reconocimientos es la conjunción de estos tres elementos, compromiso, esfuerzo y disposición, porque generan una sinergia, un círculo virtuoso que impulsa un movimiento al interior de cada institución a favor de la transparencia. Los reconocimientos se otorgan a los sujetos obligados que capacitaron al 100% de su personal de estructura o con nivel de mando, incluyendo a su titular, sobre las leyes federal y general de transparencia y acceso a la información pública. En representación de las instituciones reconocidas hicieron uso de la voz Jorge Alejandro Neira González, director general del Colegio de Educación Profesional Técnica CONALEP, Martín Antonio Manrique, director general del Hospital Juárez de México, Lorenzo Gilberto Cortés Bastida, director de impresora y encuadernadora Progreso SADCD y Arely Canoguadiana, asesora de la Oficina del Auditor Superior de la Federación. Participaron en la ceremonia la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena y los comisionados Carlos Alberto Boninerales y Óscar Guerra Ford. En esta ocasión fueron reconocidas 71 instituciones públicas con 109 reconocimientos, 74 de institución 100% capacitada y 62 de comité de transparencia 100% capacitado.